Ay, cuando estoy contigo todo está bien no me falta nada Yo, mami, estoy pa' ti me aseguraré que no falte nada Yo no soy ningún santo Tengo mis pecados Sé que tú también Prendamos fuego el infierno Busquemos el cielo Ay, yo no soy como ellos No, no, no Que quieren solo tu cuerpo Baby, lo que siento Por ti es otra cosa Cuando siento que tu aliento Se une con mi aliento Y me adentro en tu No existen los problemas Tengo la solución Los labios de esa nena Son mi religión Te escribo un poema Y lo convierto en canción Yo no confío en nadie Pero eres la ciencia Ay, cuando estoy contigo Todo está bien No me falta nada Nada Yo, mami, estoy pa' ti Me aseguraré que no falte nada Nada Yo no soy ningún santo Tengo mis pecados Sé que tú también Prendamos Nas Así que tú también Bueno Yo no soy como ellos Gracias por ver el video